Sí, jajaja Hoy vamos a usar la fábrica de plumones Vamos a hacer mis propios plumones, vamos Abrimos la fábrica para comenzar Tenemos que elegir un color Ya decidí que vamos a hacer este azul, el segundo Voy a sacar mis herramientas, este tubo Ocupo pintura azul y amarilla Echamos 12 gotas de azul Y 3 de amarillo Agarramos una esponjita Y la echamos a la pintura Si sube el color, agarramos la tapadera La tapa y la punta Esto Y la tinta la pasamos al tubo Le ponemos esto y apachurramos ¿Cómo le ponemos de nombre al plumón? Este color se va a llamar Jimena ¡Listo! Miren el resultado, me gustó, me gustó